Y esta canción que dice... ¡La Pituca! Para nuestro amigo John Que acaba de depositar, ¿no? Claro, John Castillo John Castillo ¿Y su amor cómo? ¿Y su amor? El Belín Y para también Yico ¿Y qué más? Yico y Soledad Soledad ¿Quién es Soledad? La Pituca Tengo una pituca Me quiero mucho Tengo una pituca Y me quiero mucho Pasó la noche de brazo Pasó la noche de sufrir Pasó la noche llorando Pasó la noche sufriendo ¿Por qué? Y yo también te heces a mí Y yo Soy un hombre que quiero No me voy a bajar Pasó la noche llorando Pasó la noche sufriendo Pasó la noche llorando Pasó la noche sufriendo ¡Vaya, John Castillo! ¡Vaya, John Castillo! Tengo una actitud, me quiero mucho Tengo una actitud, me quiero mucho Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo ¿Por qué? Mis dudas me quieren sentir Y yo, soy mucho chichero Pasó la noche de alto, pasó la noche de alto Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo Esa actitud, que bonita actitud, vamos Freddy, producción de Freddy, rica chicha, a nivel mundial Producción de Freddy, lo máximo ¡Vamos todos! Tengo una actitud, me quiero mucho Tengo una actitud, me quiero mucho Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo Y yo, mi hija chichero Yo y yo y mi hija chichero Pasó la noche de alto, pasó la noche sufriendo La noche llorando, pasó la noche simpiness Sin llorar Yo Castillo Vive la vida, yo Castillo Luchito Pino Sebastián, Guián Y Sumito, sus sabores Cuando me lleve esto 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 Tremendo bolazo, señoras y señores Grandes éxitos con la voz La voz, el cantante de la nota más alta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está